Bienvenidos a Los Chibetes. Te saluda la alcahueta en este día de simulacro. Así es, los chicos están ya preparados para el momento del simulacro. Y pues mientras sucede, hablan acerca de los sismos pasados, de los sismos que han vivido. Y pues dicen, para empezar, que en la Roma estar ahí en un sismo es la muerte. Es lo que nos comparten. Karim me dice que a ella le da miedo, pero porque la gente atrae con su energía el que tiemble. Y pues ahora te cuenta que en el simulacro del 2017, le dice a su esposa, oye, acuérdate del simulacro. Ella no creía y a ti como te fue hoy. Recuerda, síguenos aquí en Los Chibetes.